Nos encontramos alrededor de un café con Michel Charro y Miguel Machado. Ambos son parte del equipo directivo de B-Cube, una nueva red social y plataforma de contenidos que está creciendo a un ritmo muy considerable. Charro, ingeniero informático, es uno de los fundadores y actual CEO de B-Cube. Machado está al frente de la dirección de marketing. La piedra angular de la red social es el Cube, pero ¿qué es exactamente? Es una unidad de información que te permite componer todo tipo de formato multimedia, sea video, música, texto, RSS, links, todo en uno. B-Cube es una web dentro de una cápsula, es internet encapsulado, entonces es una web, es un blog. Es muy fácil y bueno, te permite contenidos de mucha profundidad. Ya hay un montón de cuberos, casi 20.000 cuberos en 4 o 5 meses de actividad. El número importante para nosotros es que hemos pasado de 5.000 a 18.000 en 4 meses aproximadamente. Pinterest ha tardado 9 meses en llegar a 10.000 usuarios. Cada vez llegan usuarios más creativos y más interesantes. Entonces vienen bloggers, o sea, bloggers que incluso muchos de ellos ya son reconocidos, pero que encuentran en B-Cube la forma de potenciar aún más sus blogs, o vienen personas que siempre han querido tener una huella digital y que todavía no la tienen. Por ejemplo, hay guionistas, hay fotógrafos, hay pequeñas empresas que siempre han querido tener su página web o su blog, pero nunca han sabido cómo hacerlo. Pues B-Cube te ofrece esto, es rápido, así. Aparte de esto puedes crear comunidades alrededor del Cube. Y esto es súper importante, porque si yo tengo una comunidad que está interesada en un asunto específico, yo lanzo el Cube y la gente que está interesada en mi Cube lo va guardando. Y eso permite crear esta relación que no te permite ninguna red social más. El estudio es querer ser la plataforma de comunicación del futuro, que hoy no existe. En el móvil tú tienes varias aplicaciones para whatsappear, snapear, instagramear, telegramear, pero no tienes en tu móvil ahora tus restaurantes favoritos, tus destinos de viaje favoritos, tus discos de música favoritos. B-Cube es la librería universal donde la gente puede guardar sus gustos, estar actualizado de todos sus cambios, ofertas, y poder compartirlos entre usuarios de manera sencilla, como compartiría un ingrediente único, una foto, un vídeo. Aquí comparte una cápsula, una pieza de información completa, que está viva. Tú aquí no sigues las personas, sigues los contenidos. Y lo que podemos apreciar en los meses que llevamos de B-Cube es que la calidad de los contenidos se va incrementando mucho. Y la gente sigue los contenidos. Sigue contenidos de personas, sigue contenidos de marcas, sigue contenidos de comunidad. A nivel de las marcas, te permite tanto crear una base de datos de gustos muy definida por el propio usuario, y por otro lado una difusión exponencial de tu propio negocio. Muy simple y muy accesible a cualquier tipo de público.